Empezamos a hacer palmas maestro, me acompaña, a ver como empezamos a hacer palmas todos juntos, luz, más fuerte las palmas, más fuerte las palmas, allí al medio, que pasa los muchachos, está muy agarradito todavía, alargar la cinturita, allí al fondo también, todos juntos, una recorrida con la cámara, más fuerte, a ver si mueve más la cinturita, está quedando floja con la cintura, más palmas, más palmas, porque aquí comenzamos a elegir a la pareja más divertida, Vamos muchachos, encállenos más, está cantando, el pibe 10, vamos todos a bailar, a ver como se mueven las chicas, vamos ¡Papá! ¡Papá! ¡Ahora! ¡Así! Solo tenía nueve años, y esa lágrima lo había golpeado, a mi parte lo que tanto se llama, había quedado solo muy asustado, mirada siempre al cielo, y le pedía a sus padres, que lo asumieran, lo enviaran. Para que sea lo que tanto soñaba, ese niño fue creciendo, en un mundo de tormentos, acompañando de su soledad, hasta que tuvo que parar. ¡Pobre niño, pobre niño, que iba a pensar, que alguien iba a perder su libertad, por una mala jugada de la vida, ahora está pagando su pesar! ¡Pobre niño, pobre niño, que iba a pensar, que alguien iba a perder su libertad, por una mala jugada de la vida, ahora está pagando su pesar! ¡Pobre niño, pobre niño, que iba a perder su libertad, por una mala jugada y si es! ¡Bravo! ¡Así! ¡Báilalo! ¡Fuerza! ¡Vamos chicos! ¡A vivir! ¡A gozar! ¡Bravo! ¡A gozar! ¡A gozar! ¡Ojeta! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la! ¡Eso! ¡Fuerza! ¡La, la, la! ¡La, la! ¡La, la! Solo tenía nueve años y ya la vida lo había golpeado Haber jugado con lo triste y solo Haber quedado conmigo asestado Me miraba siempre al cielo y le pedía a sus padres y lo ayudaran y lo ayudaran y lo caminaran para que sea lo que tanto soñaban Ese niño fue creciendo en un mundo de tormentos acompañado de su soledad hasta que tuvo que parar hasta que tuvo que parar Pobre niño que iba a pensar que algún día iba a perder su libertad por una mala jugada por una mala jugada de la vida ahora está pagando su pesar ¡Pobre, pobre niño! ¡Que iba a pensar que algún día iba a perder su libertad por una mala jugada por una mala jugada de la vida ahora está pagando su pesar ¡Oh, yeah! Bueno, bueno, que ya estamos buscando las tres primeras tarequitas vamos a ver cómo se portan para el primer concurso regalo de Super Musical Ahora ¡Ahí va! ¡Desta! ¡Sigo más! ¡Ahí va! ¡Ahora sí! ¡Ah!